¡Hola camaradas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo anda eso? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al episodio 250 de mitos en Fortnite. Veamos qué nos habéis dejado para hoy. Pues comenzamos con Isabel, que nos escribe por aquí un divertido mito, que afirma que si tienes globos y usas un martillo de choque, tardarás más en caer para usarlo. Mito comprobado Por esto os decía que era divertido. Nuestro personaje mantiene la postura hasta llegar al suelo, incluso si hacemos el movimiento de rebote. Menudo mareo. Gracias por tu mito Isabel. El Víctor 977, no cualquier Víctor, sino el 977, continúa este episodio y nos deja un mito que dice que podemos colocar un escudo guardián mientras estamos haciendo rocket ride encima de un cohete de lanzacohetes. Mito cazado No podemos. Sencillamente no existe colisión entre el escudo del guardián y un cohete de lanzacohetes. Cuando me refiero que no existe colisión es que al lanzarlo no choca contra este. Como tampoco existe colisión entre el escudo burbuja y el propio cohete. Ahora sí, decir que si activamos el escudo guardián mirando hacia adelante mientras estamos subidos encima de un cohete, probablemente lo hagamos explotar. Gracias por tu mito Víctor. El tercer mito es de Evan García y afirma que si usamos la habilidad de torbellino o golpe al suelo con un mazo o espada mientras el enemigo se está cubriendo con el escudo del guardián, este será empujado pero no recibirá daño. ¡Gracias! 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 Mito cazado Sí que recibe daño y también lo podemos mover. Lo que suele ocurrir, aunque no siempre, es que el ataque de torbellino y el ataque salto de la espada puede atravesar el escudo. Mientras que con el martillo pasa lo mismo y ambos tipos de ataques pueden atravesar el escudo. Gracias por tu mito Evan. Con el cuarto mito nos vamos con Vader1138youtube que nos dice que si activamos un halcón de exploración y luego lo dirigimos hasta la ubicación de una llama, la llama sentirá la presencia de nuestro halcón y comenzará a huir de este. Mito cazado Mito cazado Falso. La llama pasa totalmente del halcón o no se da cuenta. Aunque nos choquemos con ella o escaneemos en la zona, no hace nada. Gracias por participar Vader. Y finalizamos con Aldo NetPro que nos dice que si hacemos rocket ride y rebotamos con el martillo, el cohete no llegará a explotar. Mito Comprobado Exacto El cohete no explota, ni aunque golpeemos este con el martillo o rebotemos. Sea este cohete aliado o enemigo, el resultado es el mismo. Gracias por participar Aldo Hey, es hiper. No te pierdas el ultimo episodio de Fieber Creativa en donde el Lord de las hamburguesas nos muestra los mejores mapas para jugar snipers vs runners. Haz clic en la parte superior derecha del video para verlo. Por mi parte como siempre solo me queda deciros como dejar vuestro mito. Podéis hacerlo de tres formas, la primera de ellas aquí abajo en los comentarios de youtube, la segunda en twitter y por ultimo en el post de publicación de este video en instagram junto con el hashtag mitos fortnite. Nada mas, nos vemos la semana que viene. Adios